Con una Eucaristía oficiada en las instalaciones del A.S. Hospital Divino Niño, el personal de dicha entidad de salud dio gracias por los 21 años al servicio de los bugueños. Médicos, administrativos y comunidad en general participaron de la Eucaristía de Acción de Gracias por los 21 años del A.S. Hospital Divino Niño. Hay que resaltar que obviamente, así como se celebran los cumpleaños de cualquier persona, o lo estamos haciendo a través de la comunidad y con la comunidad, y de alguna forma decirles que vamos a seguir siendo y vamos a seguir trabajando como la mejor casa de salud de Guadalajara de Buga, para que de eso nacimos y para eso vamos a seguir creciendo. Muy contentos, hombre, con la E.S. Hospital Divino Niño, siempre contribuyendo al bienestar de todas las familias bugueñas y esperamos, hombre, seguir trabajando por el crecimiento de esta E.S. En este acto, Solebne, el gerente del Hospital Divino Niño, afirmó que se realizarán algunos procesos para el mejoramiento de esta entidad. Esperamos que a finalizar del año, al menos de los 14 servicios que tenemos habilitados, siquiera los tres primordiales, que eran los tres primeros que empezamos o que inició la E.S. Hospital Divino Niño, estén acreditados. ¿Eso qué significa? Dado de los cambios que han surgido a través del tiempo con la salud, el tema de tener un servicio acreditado nos pone en una condición o en una estatura de prestación de servicio a Cali, como la misma Bogotá, y de esta forma los bugueños se sientan bien atendidos. El alcalde municipal, Julián Andrés La Torre Herrada, expresó que a mediados del próximo año vendrán nuevos beneficios para esta entidad. Tenemos un sueño de ciudad y es ampliar los servicios del puesto de salud de Alto Bonito. Esperamos igualmente fortalecer un puesto de salud adicional en la zona rural y esperamos, hombre, seguir trabajando por la salud en la zona urbana y rural de Guadalajara de Uga con la E.S. Hospital Divino Niño. Seguiremos trabajando por la primera infancia, por seguir prevaleciendo esos programas de promoción y prevención de salud de los adultos mayores y seguir trabajando aquí por toda la gente de mi amada Guadalajara de Uga. Con esta eucaristía, las personas que componen esta entidad hospitalaria pidieron al Todopoderoso por los 21 años de servicio a la comunidad bugueña.